Bueno chavales, bienvenidos a otro vídeo de opinión Un tema que me parece muy interesante Que tratar por aquí, que es la comunidad angloparlante Contra la hispanohablante He estado, bueno, llevo bastantes años aquí en internet obviamente Y he visto como actúa la gente angloparlante Ya sea de Reino Unido o incluso otra gente del resto de Europa Que no sea de España o Italia Que nos parecemos más entre nosotros Y eso, y estadounidenses, canadienses, australianos Y como se comportan españoles, italianos, franceses, latinos Y vengo aquí a hacer una comparación Y a decir cual es la que más me gusta Y poner varios puntos interesantes sobre mesa Así que empecemos Todo este tema quería tratarlo porque Estoy bastante cansado e incluso quemado de la comunidad hispanohablante En internet ¿Por qué? Somos excesivamente Narcisistas Emocionales Todos nos lo tomamos como una falta a nuestro honor Si alguien dice que este videojuego que a nosotros no le ha gustado a él Nos sienta fatal Y tenemos que defenderlo como si se nos hubiera atacado a nosotros mismos Y además La gente hispanohablante Tiende enseguida a insultar y a ir a las emociones en vez de pensar las cosas fríamente Y me tocan mucho los juegos porque parecemos niñatos inmaduros con problemas emocionales Los hispanohablantes No podemos hablar seriamente de ningún tema Enseguida ya todos llegamos a las putas emociones A puto honor Y todo esto por nuestra forma de ser que nos han enseñado culturalmente Todo esto es Pues Es una herencia de nuestra cultura Que por como hemos sido históricamente Pues hemos derivado en esta cultura Y es que es súper estúpido Y hay una grandísima diferencia entre Cómo actúan los medios profesionales españoles Y cómo actúan los lectores españoles Porque los medios profesionales españoles Intentan ser objetivos E intentan hacer como hacen los medios angloparlantes Que para algo son profesionales Tienen que ser imparciales y objetivos Pero están dentro de una comunidad Donde todo llevan a la emoción Donde nada tiene ni un mínimo ápice de objetividad Tiene que ser lo que yo diga Si este juego me gusta Tienen que decir los medios profesionales que es bueno Si este juego no me gusta Tienen que decir que es malo O si no Me enfado y me entra una rabieta Como un puto niñato Y creo que hay más problemas Entre los medios profesionales Como prensa videojuegos Hispanoparlantes Con respecto a los lectores Que medios profesionales angloparlantes Con respecto a los lectores Angloparlantes La verdad Porque Son por los apuestos Las cosas profesionales Intentan ser objetivas Y frías Como robots Mientras que La sociedad Es todo contrario Es Todo Super cálido Super emocional Super llevarlo Al terreno De lo personal Y no me gusta nada Esta puta actitud Entiendo que no todos son contras Y que hay pros Y que De hecho mucha gente De fuera Que no tiene esta cultura Le atrae En plan A veces Esta emocionalidad Pues Puede ser positiva Para algunas cosas En plan Ser más Más cálidos Más atentos Más cercanos A una persona Que incluso Desconocemos Eso mucha gente Lo ve como positivo Y no vengo aquí A negarlo Pero Joder macho Yo prefiero La comunidad Angloparlante ¿Por qué? Pues porque El angloparlante No No parece Tan inmadura Que oye Hay de todo Hay de todo Tanto en el Angloparlante Como en el Hispanoparlante Pero hay una tendencia General Hay una tendencia Mayoritaria Y aquí De lo que vengo a hablar Y no me vais a venir A negar Que esto no se ve Yo he estado También Mucho tiempo Metido en comunidades Angloparlantes Hablando con gente En inglés Y todo Estoy en varios Bueno estoy en un grupo De Discord De gente Angloparlante De muchos países Distintos De Europa Estados Unidos Canadá Australia Etcétera Y también He estado comentando En Twitter En inglés Algunas cosas Y he estado Pues En vídeo de Youtube Comentando en inglés Mi opinión Y no he tenido Ningún problema No me ha venido Nadie Como un niñato Inmaduro Ahí A defender Su juego De manera Muy infantil Ahí con insultos Ahí Tomándoselo todo Al terror de personal Si me ha comentado Alguien Lo ha hecho de manera Bastante fría E incluso viendo Exactamente Lo que yo quería decir Porque muchas cosas Muchas veces Me pasa Que por ejemplo Comento un juego Como puede ser Como no Otra vez Golden Sun Y digo muchas cosas Positivas del juego Y luego digo Otras cosas negativas Digo más cosas positivas Que negativas Y la gente Hispano parlante Que le gusta el juego Se queda antes Con lo negativo Que con lo positivo Sin embargo Pongo lo mismo Pongo lo mismo En cualquier sitio Donde haya una comunidad Anglo parlante Y ven todo Ven tanto lo positivo Como lo negativo Y me dicen Pues O tiene razón O pienso lo mismo Que tú O discrepo en esto Pero creo que Tiene mucho sentido Lo que dices O aunque no compartan Mi opinión Me dicen que no comparten Su opinión Pero la respetan Y que a él le parece eso Y es todo mucho más sano En la comunidad Anglo parlante Al no ser tan emocionales Y tan cálidos Y ver las cosas De manera más fría Y pensando más Caos en la cabeza Que con la polla Son más respetuosos Parecen más inteligentes Y maduros Y Espacio maduros Que conste No inmaduros Inmaduros son los hispanoparlantes Y me gusta más Me siento mucho mejor Creo que es un entorno Que En el que me siento Más integrado En cómo es De forma de ser La gente angloparlante Que la Que la hispanoparlante La verdad No me gusta nada El rollo este De Ah es que Te han metido Con este juego Que me encanta Como osas No tienes puto gusto Este juego Es una puta pasada Y todos los juegos Que a mi me gustan Son obras maestras Y los que no me gustan Son una puta mierda El juego Cómo te puede gustar Esa mierda Y Y eso Y Muy infantil Lo que he comentado Es que Comento una cosa Tanto cosas buenas Como malas Y solamente se quedan Con la parte Que les interesa Ya sea para Ya sea para Atacar A la parte Que no les interesa O para O para Apropiarse Y Y hacer Alguna especie De lobby Conmigo En el que Yo no quiero Integrarme En ese lobby En el que Se De Cómo decirlo En el que Se refuerce Su opinión Porque he dicho Algo bueno De un juego Que le gusta Y Básicamente Creo que Este es el tema Prefiero un millón De veces más La comunidad Angloparlante Sé que Pues esto Ser emocional Como he dicho Es malo Para algunas cosas Y puede ser bueno Para otras He visto Vídeos De Extranjeras Llorando Porque al venir A España La gente Le llamaba De cariño Y todo eso Y era más cariño Y más cercano Y le ayudaron En seguida Con cualquier cosa Y dice que eso En sus países No pasa Y que es muy bonito Yo que sé Eso Eso creo Que es positivo Pero por otra parte Tenemos todas Estas cosas negativas ¿Qué pesa más? Pues no lo sé La verdad Yo simplemente Sé que A la hora de decir Mi opinión De algún videojuego O lo que sea En internet Da puto asco Hacerlo en la comunidad Hispanohablante Y la comunidad Angloparlante Lo gozo muchísimo Porque la diferencia La diferencia De dar tu opinión De expresar Tus pensamientos Ejercer tu libertad De expresión Entre la comunidad Angloparlante Y el hispanohablante Es brutal En serio Si no lo habéis probado Probadlo Porque lo vais a gozar Muchísimo Si probéis vuestra opinión Y vais a ver Al menos en mi experiencia No he tenido Ningún problema De que me ha venido Nadie A decirme Hay que soy un gilipollas Por decir esto O a defender ahí Muy rollo a lo personal Como falta Al honor De que haya dicho Algo malo De algo que le gusta Todo lo contrario Aunque no comparten Mi opinión Vienen a mi Respetuosamente Y me dicen Mira a mi me parece Esto por esto Por esto Por esto Y así es como Deberían ser las cosas Ojalá Fueran las cosas así También la comunidad Hispanohablante No habría tanta Toxicidad en internet Que ojo Que no niego Que también hay sujetos De la comunidad Angloparlante Que se perden más A los de la Hispanohablante Y gilipollas Hay en todas partes Y también hay gente Tóxica en la comunidad Angloparlante Y todo esto Pero Veo una tendencia Que es obvia En las dos comunidades Y Y creo que Es un rago cultural Distinto de cada una Y que A mi me gusta mucho más La Angloparlante Creo que no tengo Nada más que decir Espero que os haya interesado Y nos vemos En otro vídeo